¡No! ¡Hola, señorita! ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¡Qué linda camisa! ¡Ah, ah! Perdón, permiso, ¿eh? No, porque tenés el collar haciendo... ¿Esto no es medio de... ¿De qué? Maracá. No sé por qué, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa? Bueno, pensé que era un rosario. Venía de elogio la cosa y viene enseguida, ya terminamos. No, pensé que era un rosario, pero me doy cuenta de... ¿Qué es esto, Marcín? Una cadenita. Hay que preguntarle a María Vilariño, ¿qué es eso? Miren esto, por favor, ¿lo ven? ¿Se ve esto en el cap? Bueno, yo, así como ella me tiene así, me dice, miren esto. Miren esto, por favor. Miren, no, no, no. Miren el pelo, por Dios, ¿quién te está peinando? Es de peluqueros contemporáneos, me peinan divino, ¿te gusta? Me encanta, me encanta. Te los recomiendo que vayas. Igual vos estás bien. Perfecto. Ha venido con todas las luces, te digo hoy, impresionante. ¿Cómo anda? Y quiero decirle a Pachano, Hannibal. Bueno, Pachano mientras hace secretos. Hola, Hannibal, quiero decirte... Hola, ¿qué pasó? Que al final estuviste en mi cumpleaños. ¿Quién estuvo? Había un clon tuyo, yo pensé que eras vos al principio. ¿En serio? Era igual, la verdad no sé si te afanó la ropa o qué. ¿Era Vanina? No, era mi tío Robert, que fue igual, increíble. Toda la gente me decía, mis amigos me decían, presentámelo a Hannibal, que es lo más. Le digo, ¿ves Hannibal? Es el tío Robert, mirá qué lindo. Un día vamos a traerlo al tío. Qué divertido el tío Robert, fue muy bien. El tío Robert es el de los carteles. Ah, el tío Robert, el que viene con los carteles. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, fue un poco difícil la verdad, pero bueno, acá estamos todos deseándole mucha fuerza a Carlin, que se va a poner bien, todos lo queremos, fuerza a su familia, a Karina, a los hijos, lo adoramos, estamos con él. Estaba ahí en Mar del Plata, o sea, estaba para estrenar Taxi este fin de semana. Sí, es un grande y la verdad que las noticias son muy alentadoras de cómo se está recuperando. Así que te amamos, Karlin, toda la Argentina está con vos, hay cadenas de oración y estamos muy contentos de que está mejorando notablemente y muy rápidamente. Así que todas las fuerzas, Charles, te adoro y lo sabés y vas a estar bárbaro en dos, ya en una semana vas a estar comiendo divino. Esa es grande, Karlin, entonces. Bueno, ¿cómo quedó? ¿Quedó bien después lo de Matías Salé? Nos quedamos mal el otro día, realmente. No, yo te voy a decir algo, esa camisa te queda muy bien. No, 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 no va a hablar del tema, no quiero hablar de Matías, sí, ya sé la camisa, ya está la cadenita. ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó después de la discusión con Matías Salé? María, el pañuelo no combina con la camisa tampoco. Vilariños, ¿qué es esto? ¿Quiere ya sacar el tema Matías Salé? Entonces no vamos a hablar de Matías Salé. ¿Querés bailar con nosotros, Elayo? Yo sé, es como, es bárbaro. ¿Dónde está? ¿Va a venir Matías Salé? ¿Lo vamos a tener acá Matías Salé? Una lástima que no esté Reina, que le gusta mucho ver los adayos, me encanta este Moria, pero Reina que siempre me halaga mucho a mis adayos. Lo que es increíble es cómo tu hermana te bancó muy bien ante lo que decía Matías Salé, fue impresionante eso también. Mi hermana es el ser más grande que pisa la tierra. Mi familia, somos unidas, nos bancamos a muerte, amo a Vanina. Te bancó bien ahí. Es lo más. Y somos siempre con la verdad. La verdad triunfará. Perfecto. Ricardo le pegó un palito, porque dijo que... ¿Qué pasó? Dijo, le había dicho que esto lo decía porque quería prensa. ¿Tiró un palito o no? No, simplemente no estoy de acuerdo en tratar de ensuciar a una persona como Matías Salé. Porque no es el tema de decir... ¿Vamos a ver el material? Bueno, me preguntó este Marcelo, te contesto si querés. Sí, sí. Si no, me quedo callado y que decida la señora. No, no, va a escuchar, va a escuchar. Perdón, aplaude el negro de Zaire. Pará un cachito, está hablando el señor Ricardo Por, señor. No, no, hablá, hablá de sí. Silvina ya está ubicada para bailar, ¿eh? No, digo que me parece mal tratar de ensuciar a una persona como Matías Salé, porque no estamos hablando de infidelidad, estamos hablando de golpes. Y tratar de golpeador a una persona como Matías, así, libremente, sin pensarlo, me parece bastante mal. Pero bueno, la gente quiero que sabe quién habla con la verdad y quién no. Perfecto, muy bien. Bueno, señoras y señores, va a bailar, qué momento en el arranque. Va a bailar Silvina Escudero, Nicolás Iliama. Señoras y señores, con la música de Ricardo Montaner en esta noche de atallos de Nobila. Baila la ganadora del Bailando 2009 que vino hoy y decir, no, de esto no voy a hablar. Señoras y señores, Silvina Escudero, Nicolás Iliama. Música maestro, ¡vamos! ¡Vamos! Tengo que reconocer que me sorprendió el amor, me enamoré de sed y tú eres el agua. Desnudo al aire libre, estaba mi corazón. ¡Eso! Hablando solito, con su corazón. ¡Bueno! Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará. ¡Bueno! A menos que haya otra luna, en la eternidad. ¡Excelente! Los seres solo son humanos, si saben justificarlo, que son más humanos, si pueden amar. El poder de tu amor, que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo. El poder de tu amor, me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Impecable. ¡Qué lindo, señores Silvina Escudero! ¡Nicolás Iliama, si arrancaron!